Continuando con la agrupación de New York Band, vamos a colocar un tema en donde participa Wilfrido Vargas como corista invitado. Este tema tiene por título, Que siga la vida. Es un tema bastante jocoso y gracioso, en donde un mal hijo le describe la situación de su vida a su madre, a pesar de que ella le había advertido. Y solamente se escucha su lamento, Ay mamá. Vamos a escuchar el tema que tiene por título, Que siga la vida. Que siga la vida. Es imposible mamá, que en tiempo quino, Yo fue el esclavo, hizo el marrillo. Ningún deporte más, yo practicaba, Porque sabía mamá, que se molestaba, Pero ya puedo comer, jugármelo, Porque no tengo no, no, que la falla es ronda. Pero ya puedo comer, que la falla es ronda. Ay mamá, 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 yo no dormía jamás. Por él es el suelo, ahora me cuento el suelo, Ahora me cuento el suelo, Y me cuento el suelo, Porque yo vivo, como se vive, Porque yo vivo, como se vive. Como la sabe, volando el suelo, Como la sabe, volando el suelo, Como la sabe, volando el suelo. Es que yo vivo, como la sabe, volando el suelo, Y es que yo vivo, como la sabe, Y es que yo vivo, como la sabe, Vivando flores, después la sabe, Vivando flores, después la sabe. Ay mamá, 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 ay ¡Ay mamá! 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 ¡Mi parra está que me das! ¡Ay mamá! 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 ¡Ay mam